Muy buenas a todos, estamos en el Call of Warhammer, otro capítulo más, atacando orcos. Ya viene siendo costumbre de esta serie, atacar a los orcos. Y bueno, está creciendo nuestro imperio, estamos derrotando a nuestros enemigos y vamos a pelear con nuestros amigos ogros. A ver, tenemos muchísima caballería, yo creo que es en el capítulo que más caballería he usado en un solo ejército. Así que, la verdad es que yo, contento, yo no me quejo. Es más, no sé si atacar ya. Bueno, como tengo tropas para defenderme sin problemas y no tengo prisa, pues vamos a hacerlo tranquilamente, sin problemas. Vale, tiene arqueros, vamos a atacar. Trolls putos. Venga, vamos a enviarlos a los ogros. Y a vosotros. Vosotros os encargáis del flanco. Y pum. Luego, vamos a atacar aquí, vamos a poner a estos que ataquen en el centro. Y vamos a coger a uno. Bueno, pues a los generales, y que vayan por los... Van por los jabalís estos. Tú, ataca más para acá. Tú, ataca más para acá. Tú, ataca más para acá. Debería ser una buena carga. Bien. Todo bien. Bien. Todo bien. Vamos a atacar. Hostia. No, no, no. Así no. Aquí le toquéis. Vamos a atacar así. Es más rentable, creedme. ¿No hay enemigos aquí? Anda, pues sí. Si tenemos a nuestros amigos trolls. Que nos están jodiendo todo el paso. Nada, todo el mundo. Que ataca a los trolls. Joder, la que tengo montada aquí, ¿no? Con los trolls. Nada, pues que ataquen, que ataquen. He dicho, atacad. No paséis de largo. Atacad. Bueno, caballería, ¿qué tal? Todo bien. Vale, todo guay. Joder, con los arqueros. Vamos a sobrepasarlos ya. A ver, vosotros, si tenéis que rematarlos, rematadlos. No hay prisa. No hay prisa. Ah, no hubo carga. Vámonos aquí. ¿Qué? ¿Esos trolls? Ocho. Bueno. Podrán, ¿no? Yo creo que sí. Uff. Uff. Sustazo. Se me ha estado cerca. Vamos a cargarnos a estos. Vamos a cargarnos a estos. Tiro de aquí. Vamos a por los porcos negros, mejor. Venga, moríos, cabrones. Vamos a cargarnos. Hostia. Dejad de disparar, animales. Vamos a ayudar en el centro. Porque mal. Está mal la cosa. Esos trolls, ¿cuándo, tío? ¿Aún quedan ahí? Joder, macho. Bueno, los orcos negros de aquí tendrían que estar caput ya. Vale, 22. Centro reforzado. Y, bueno, deberíamos ganar. Flechas, flechas, flechas. Cuidado. Cuidado. Bueno, bueno, música de victoria. Los dos generales muertos prácticamente al mismo tiempo. Y, nada, pues vamos a acorralar a esta gentuza. Vamos a preparar una carga. Vamos a preparar una carga. Estos van a tardar bien poquito en rendirse. Bueno, bueno, bueno la que os ha caído al final. Vamos a preparar una carga. Bien. Victoria. Vamos a perseguir a estos gamberros. Vamos a perseguir a estos gamberros. Vamos a perseguir a estos gamberros. Y ya está. Bueno, gran victoria para empezar el capítulo No está mal Eh, y no lo digo yo Lo dice el juego, victoria heroica Vamos a acabar exterminando los orcos, eh De este juego Joder Palizote tras palizote y tiro porque me toca Bueno, bueno, bueno Lo que tenemos aquí Básicamente que Ah, por esto lo del elfo Embajador, elfo, rescatado Vale, esto es de las victorias Esto le queda cinco turnos aún No quiero atacar porque es que esta fortaleza está bastante bien defendida Así que me voy a mantener ¿Por qué me tienes con los impuestos en alto, tío? No lo entiendo, o sea, no lo entiendo Mira, ¿sabéis? Ya estas narices de Los impuestos De la ya Vamos a hacer una cosa y fuera Y punto Y se ha acabado Sale mucho más rentable así A ver, tú Bien Y ya está Perfecto Bueno ¿Dónde están mis ejércitos? No tengo que atacar en ningún sitio ahora Vamos a reforzarnos Solo tenemos que estar ahí a la espera Y fuera Vamos a reclutar sacerdotes, eso sí No puede Nada, oye ¿Qué le voy a hacer? Vale, estoy construyendo en todas partes, ¿no? Sí Sí Vale, guay Aquí la caballería que necesito para el ejército Vamos a quitar a estos Bueno, los voy a dejar Este ejército Me lo voy a llevar a A Adolfo a destruir Este de aquí Estas tropas Bueno, vale, los voy a dejar Y a pasar turno Ya queda poco para que venga el caos Y nos toque Los santísimos Ya queda muy poco Oh, bien, otro ejército ¡Balten! Campeón de Sigmora Bueno, y este Lo tenía que asignar ya a un ejército El caso es que no me acuerdo cuál Eh... Fail Aquí sobra una unidad Y no sé cuál es Ah, sí Tiene que ser uno de estos Ahí está Cago en la leche Bueno, vamos a dejarlos aquí un tiempo Reinstruyendo y demás Así que no pasa nada Vamos a dejar estos fuera Va a ser la guardia del castillo Y estos aquí Pues nada Lo suyo Reinstruyendo tropas Vale Este Este es nuevo Valten El campeón este Mmm Mmm Pues es muy bueno Lo demás es que creo que va a pie Sí, va a pie Porque esto parece que No tiene muchos puntos de movimiento Vale Necesitamos Vamos a cambiar este ejército La estructura Vamos a quitarle estos Estos cuatro fuera Vamos a cambiarlo así Y ya está Otros arqueros más Luego y fuera Y en un turno Pues Nos tenemos que ir a por esta ciudad Bueno, de hecho Voy a ir ya por ella No quiero que nadie me la quite Es más Y la voy a pelear Perfecta Y así Es como se logra Una ciudad Sin mucho esfuerzo Estos Se los cargarán ellos O Me voy a tener que encargar yo Bueno, pues nada Bajamos para el próximo turno Y bueno, veis que El imperio está creciendo Reyclan se está haciendo con Con el poder Por lo menos un servidor Los demás reinos Yo creo que también lo están haciendo Bastante bien Pero Bueno Tampoco es que tenga Demasiados espías Para comprobarlo Estos elfos Estos unidades de los elfos Tampoco para allá Que va a ser este Mira tú por donde Y este se tiene que ir al sur Todo se tiene que ir al sur Se necesita un general Es en el sur Aquí tengo uno Aquí, mira Un general Un general aquí Perfecto Y otro aquí Perfecto Coño Lo que pasa es que estoy súper pobre Igual es que tengo demasiados ejércitos Igual Ese sonido Ese ruido Es un bug del mod No es cosa mía No pasa muy a menudo Pero pasa Bueno Otro turno Tenemos ahí Tres ejércitos en el sur Bueno Tres y medio Que tenemos en Auswald Por si acaso Las hordas Que vengan Pues nada Que se encuentren con Dificultades En el centro Nuestros ejércitos más polludos Y bueno Tenemos ahí En el oeste El que está atacando Pero que Formará parte del centro norte Para posibles Defensas Oh Llega el verano ¿A nexionarlo o qué? Venga Hay enemigos aquí ¿Cómo lo voy a nexionar? Si son aliados Tío Vamos a ver Y no voy a hacer El truquín este De atacarles Y que luego No pase nada Que se puede hacer Y que alguno de vosotros Conocerá Pero no No lo voy a hacer Vamos a dejar los impuestos aquí En altos están Bien De sobra A ver Tú Ponme ahí Una Torre Que necesito ver Ya Reinstruirá El ejército Ah si Los mercaderes Que se me había Olvidado Madera Madera Aquí hay algo Que da dinero El problema es que Hostia ahí lo está Me acuerdo yo Una partida con los elfos Que hice Y aquí había Cosa rica Y ahí lo tenéis 400 y 600 Solo con eso Ya tienes Para pagarte Un buen puñado De tropas Bueno Otra ciudad lista Para crecer Kemperbat Es donde está Nuestro ingeniero Ahora ¿No? Sí Sí Woof Que mola Alguno no Sabrá Lo de Pasar los edificios De un lado a otro Bueno Si es así Me alegro de haber ayudado Enseñándolo Vale Tu pa' ahí Tu pa' ahí Tu pa' ahí Bien Está todo bastante bien No podemos Vale Vale Pues toca pasar turno Otra vez Creo que vamos a atacar Porque Porque Apenas tienen tropas Y aquí Tan fatal El imperio Lo voy a saquear Experiencia en la guerra Contra más que tú Lo voy a saquear Por una razón Me tengo que llevar Me tengo que llevar al ejército Así que tiene que aguantar Y así aguanta Como veis Vamos a llevárnoslo Al Dorf A reagrupar Y Carroburgo A ver Que te necesito Como otra ciudad potente Para regrupar ejércitos Lo que pasa es que Me da a mi que va a tardar Ese temita Y aquí Pues necesito Una guardia Pequeña Pero una guardia Y aquí otra Me va a llevar de aquí a uno Necesito un general Para Auswald Estamos listos Para luchar ¿Qué son tus oros, mi padre? Los hombres Hacen sus sedes A ver más oro por aquí Oritos Oritos Bueno, bueno No me jodas, tío No me bloquees el paso Coño Si están aquí nuestros amigos Y este no está comerciando Me cago en la leche Que parió Maldito elfo Pues nada Comercia con pez Mientras Ah Ah Cabrón Te odio Y bueno Vamos a acabar aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo ¿Cómo no? No sé qué va a pasar Porque parece que todo está Bastante tranquilo Pero no sé si es en el turno 70 O así Ya viene el caos Y nos tocará la moral Y mucho Así que nada chavales Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio Como no Venga Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo